Le damos la bienvenida a la doctora Silvia Fonseca, Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Cómo estás Silvia? Hola chicas, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Impecable. Perfecto, perfecto. Qué bueno. Estábamos recordando este lindo tema cuando, ¿te acordás? Lo cantó Andrea de Marco. Sí, Andrea en la inauguración del nuevo centro. La verdad que estuvo hermoso, linda inauguración. La pasamos bien, ¿no? Muy bien con todas las clientas que ya desde tempranito te están mandando besos, saludos, que están esperando para que, bueno, nos cuentes un poco en este tiempo de cuarentena que se va extendiendo cada vez más, qué podemos hacer para cuidarnos la piel, de las manos, de la cara. Bueno, mira, una de las preguntas, he recibido bastantes preguntas. Bueno, no sé si sabés que hay un grupo de médicos de Tandil que hemos hecho una comunicación en Facebook para poder ayudar a la gente para que no salga, para que no vaya a las guardias y podemos ayudarlos o resolverles algún tipo de problema. Se lo contestamos por privado y entonces así no colapsamos el sistema de salud. Qué bueno. Mira que tiene que salir y mantenerse en casa. Y he recibido muchas consultas de gente que se ha quemado, de heridas en las manos. Pero, por ejemplo, el otro día me llamó una paciente porque también tenía un problema porque había tenido un herpesóster, viste la famosa culebrilla en una zona del cuerpo y le molestaba mucho y qué crema ponerse. Entonces, bueno, invito a la gente a que si tiene dudas o necesidad o preguntas puede hacerlo, puede llamarnos, aunque de todas maneras ya hoy, a partir de hoy están habilitadas la atención en los consultorios, si no, si me he interpretado bien el comunicado que nos llegó del municipio de Tandil. Sí. Pero, bien, bueno. Pero de todas maneras, una de las consultas más frecuentes de todas es que la piel sufre mucho con tanto lavado de manos, con tanto producto químico, con tanto alcohol. Entonces, es a ver qué podemos llegar a hacer. Muchas dermatitis, muchas dermatitis en la cara también por la inhalación de estos productos, la lavandina, que es realmente muy agresiva, o los productos químicos. Entonces, bueno, primero que nada es seguir con los cuidados habituales de la piel. Así que, por supuesto, que limpiarse bien la piel, sobre todo limpiársela a la noche, no irse a dormir sin limpiarse, por más que hayas estado todo el día en casa, no hayas salido, de todas maneras siempre hay un poco de grasitud, de sebo, de la polución ambiental o de lo que sea, siempre una buena limpieza de la piel. Lo que a mí más me gusta, que me parece muy, muy práctico, es el agua micelar. Con el agua micelar directamente mojas un algodoncito, un pad, lo pasas por la cara y ni siquiera necesitas enjuagarlo. Y hay diferentes tipos de aguas micelares, de acuerdo al tipo de piel. Podés usar un agua micelar neutra, como si tenés una piel grasa, podés usar un agua micelar para piel grasa, y no solamente estás limpiando, sino que ya estás tratando también la piel. Así que eso es un paso fundamental, todas las noches limpiarse la cara y, si es necesario, por la mañana también. Después otra de las cosas, aunque no vayamos a salir en ningún momento de casa, utilizar siempre las cremas que veníamos utilizando. Y si nos quedamos sin crema, se terminaron, o bueno, o no sabemos qué ponernos, siempre lo importante es ponerse una buena crema humectante. Siempre. Y siempre después de bañarse sobre todo, porque con el agua y los jabones se barre la barrera hidrológica de la piel, que es nuestro sistema de protección. Entonces, bueno, siempre colocarse crema humectante después de limpiar la piel, después de lavarse o después de bañarse. Y colocarla cuantas veces la piel te lo pida. Si vos tenés sensación de tirantez, de sequedad, necesitas colocarte nuevamente, volvés a ponerte crema humectante. Eso en cuanto a un cuidado muy básico con respecto a la piel de la cara. Ahora, después con respecto a las manos, que hay tantas dermatitis, bueno, una de las formas de evitarla sería, primero que nada, trata de no usar mucho alcohol en gel, en lo posible tratar de lavarse las manos con agua y jabón. Obviamente que si es imposible, es preferible usar el alcohol en gel, pero si tenés la posibilidad de lavarte las manos, lavalas siempre con agua y jabón. Y si tenés la piel irritada, tratar de usar un jabón neutro. Mi recomendación es también, cada vez que te lavas las manos, o la mayor cantidad de veces posibles, colócate una crema hidratante, que no tiene por qué ser una crema cara, ni ser la crema que usas para la cara, ni nada de eso. Una crema hidratante, común y corriente, como para tener la piel protegida. En el caso de que haya dermatitis, por tanto uso de químicos, hay unas cremas específicas que son realmente maravillosas, con muy buena textura y con mucha reparación, que si no tenés idea de cuál usar, bueno, pueden tranquilamente lo que yo te decía, de estas consultas a través del Facebook, o a través del WhatsApp, mandan una foto de cómo tienen la piel, y podemos indicarles y decirles cuáles son. Yo no las voy a nombrar en este momento, porque son cremas comerciales, pero bueno, existen productos como para protegernos. Silvia, te hago una pregunta, porque vos hablabas que por ahí lo más indicado es el agua miserable. Hay mucha gente que por ahorrar, ¿no?, esto de hidratarse, de nutrirse con crema, usa el jabón que viene con alto contenido de crema. ¿Es recomendable? Sí, no está mal, ese jabón no está mal, es bastante sugerido también por las dermatólogas, lo que pasa es que depende del tipo de piel que tengas, porque si tenés una piel grasa no te conviene para nada, en caso de que tengas una piel grasa te conviene un jabón de glicerina neutro, por ejemplo, pero en realidad, si vamos a costo-beneficio, no son, con el alto rendimiento que tiene el agua micelar, porque no necesitas usar mucha. Dura muchísimo. Porque, ¿sabés cómo se usa el agua micelar? Porque la gente por ahí está medio equivocada. Se piensa en que la usás, la pasás, y tenés que agarrar y mojar otro algodoncito para seguir limpiando. Y no es así, el agua micelar atrapa la suciedad, queda dentro de las micelas. Entonces, vos pasás el algodón y lo seguís pasando, mientras el algodón esté húmedo, lo podés pasar un montón de veces, que la suciedad no se desparrama por la piel, porque la suciedad queda adherida dentro de las micelas y en el algodoncito. O sea que, con un pequeño pad y un poquitito de líquido, vos podés limpiar toda la cara, el cuello y hasta el escote, y no necesitas nada más. En realidad, bueno, podría ser un tutorial de uso, ¿no? Está bueno. Algo que parece que sabemos y en realidad no siempre se sabe. Silvia, nos hemos quedado sin tiempo. Como siempre, la charla es más que interesante. Pero bueno, el próximo lunes nos volvemos a contactar. ¿Te parece? Ha sido un placer verlas y escucharlas. Les mando un beso enorme. Gracias, Silvia. Otro para vos. Gracias. Estuvimos charlando con la doctora Silvia Fonseca, como siempre, con muy buenos consejos. Gracias.